Un grupo de jóvenes de Jamundicio unió a la gestora social del departamento Jimena Toro para avanzar en la recolección de firmas en el municipio y en el Valle del Cauca que promueve la cadena perpetua para los violadores y maltratadores de niños en Colombia. Nos parece importante que haya cadena perpetua para violadores de niños y de niñas. Es una iniciativa, sí, efectivamente, de mucho tiempo atrás de la senadora Gilma Jiménez, pero ahora su hija ha querido ir a todos los departamentos y nosotros nos hemos sumado porque creemos en esta iniciativa, creemos que puede ser posible y que debe ser posible. Juan Valdés, uno de los jóvenes que apoya la campaña en el municipio, aseguró que todas las generaciones deben sumarse a esta iniciativa. Y nosotros como jóvenes sentimos la necesidad de apoyar este proceso por defender el futuro de nuestro país, que es la infancia. Los creadores de la iniciativa buscan sobrepasar 1.500.000 firmas para que la propuesta sea avalada ante la Registraduría y luego en el Congreso de la República. Yo creo que es importante porque nosotros pasamos por una niñez, ahora somos jóvenes y yo creo que en un futuro van a haber nuevas generaciones en el cual tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos. Días pasado la gobernadora Ilian Francisca Toro firmó el referendo y así se unió a esta campaña que busca la cadena perpetua para los maltratadores y violadores de niños en el país.